La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Tu has sido bien claro sobre lo que debo dar Y hoy me has concedido mi vida ofrendar Quédate conmigo, quiero ser testigo El inmenso amor que hay en ti Hoy vengo a darte todo lo que hay dentro de mí Vengo a entregarte todo lo que de vivir mi juventud Señores de tu altar, reciben a Volveré para decirle Que morir vale la pena Por la verdadera vida Es la vida eterna Hoy digo sí Hoy te respondo Con sinceridad Estoy dispuesto Estoy dispuesto Por este paso a dar Aquí estoy Señora Señora Finalmente Finalmente No 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 No